Las hermanas de la Compañía de Santa Teresa llegaron a la misión de Cubal en 1973 y desde entonces no han abandonado este lugar. El trabajo de las teresianas en Cubal abarca la educación, varios proyectos de desarrollo y el hospital Nuestra Señora de la Paz. Desde su llegada en los años 70, las teresianas se hicieron cargo de un pequeño dispensario. Todas las mañanas, el equipo de profesionales sanitarios se reúne en las sesiones clínicas, donde se informa sobre los casos más interesantes. Siempre hemos hecho todo lo posible para fomentar y ha sido una de las prioridades la formación del personal. Y en ese sentido hemos empleado todas las fuerzas que podemos. Ahora, gracias a Dios, contamos con un equipo bastante bueno, que se empeña en seguir una formación. Estamos aprovechando también los cursos oficiales de enfermería que hay dentro del municipio y a veces en la provincia. La falta de medios es una constante, aunque las misioneras están abriendo nuevas vías, como la colaboración a través de Telemedicina con el Hospital Valdebrón de Barcelona o el programa DREAM de lucha contra el SIDA de la comunidad de San Egidio. De aquí tenemos que hacer lo posible con todo lo que tenemos aquí. Nosotros hemos visto un progreso muy grande desde que empezamos a trabajar, por lo menos desde que yo empecé hace 20 años. Han cambiado mucho los medios diagnósticos, ahora mismo tenemos más posibilidades en el laboratorio sobre todo y nos falta, teníamos un aparato de radiografías que está estropeado, pero que nos ayudó mucho sobre todo para la tuberculosis pulmonar, que es muy importante. Y estamos dando pasos también en ese área, pues ahora con ecografía. Hemos conseguido con este proyecto de parcería con Vallebrón, pues enviar a un enfermero nuestro, que gracias a un médico voluntario de España se pudo formar y preparar durante seis meses y ahora está completando esa formación allí en ecografías, que siempre son estos medios diagnósticos, nos ayudan mucho a poder hacer cada vez un poco más. Desde hace varios años, el Hospital de las Teresianas ha apostado fuertemente por atender las enfermedades infecciosas. El trabajo del laboratorio, donde se han realizado el año pasado casi 40.000 pruebas, es muy importante para luchar contra patologías como la tuberculosis o el SIDA. ¡Gracias!